45 limones 45 limones tenía la rama Y amanecieron 50 por la mañana Vamos Carmela, vamos al pozo Bájeme tapes con tu rebozo Vamos Carmela, vamos al río Bájeme tapes que tengo frío 45 limones tenía la rama Y amanecieron 50 por la mañana 45 limones tenía la rama Y amanecieron 50 por la mañana Vamos Carmela, vamos al pozo Bájeme tapes con tu rebozo 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 Música ¿Ya se cansaron? ¡No! Seguimos bailando mi raza Música 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 Música